Ahora le vamos a dar la bienvenida a Luciano Pérez, el expresidente de la asociación civil Mil Midones y lo tenemos del otro lado de la línea. Luciano, bienvenido a la radio y al canal del ECO, bienvenido a Informadísimas. Andrés, antes te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, muy bien. Ahora que leo a Luciano Pérez, le voy a consultar, ¿sos el famoso morocho? Exactamente. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, Luciano, en este rol tan importante, ¿no? Porque Mil Midones hace ya 5 años que se ha creado y vamos a contarle a la gente de qué se trata este proyecto. Bueno, mira, Mil Midones es una, ahora es asociación civil, es un grupo de jugadores, preferentemente de los 3 clubes de Tandil, que ante la avenida de... De rugby, ¿verdad? Aclaremos, de rugby. Sí, sí, sí. Ante la avenida de Coco de Rigo, que es presidente y formó espartanos en la unidad de San Martín, para los 50 años del Club Los Carlos se lo invitó y él, bueno, la condición que puso era ir a dar radio. Entonces ahí fue un grupo bastante detrido, sacaron a chicos de la unidad 37 de Barker y, bueno, ahí comenzó todo. Después continuaron otros, se fue desgastando, porque bueno, era ir todos los viernes y, bueno, comenzamos a ir con Juan Arostegui, Ignacio Villalba, quien habla, Agustín Merelo, eran todos chicos que empezaron a ir continuamente al penal a dar rugby y, bueno, era toda una experiencia nueva, una condición. Pero siempre se fue un poquito más. Claro. No era solamente el rugby y ahí, bueno, fue cuando se incorporó el teatro, que, bueno, es una liberación de emociones muy importante. Los chicos se pueden expresar, alguno por primera vez, realmente, que normalmente ocurre, ¿no? Sí. Y también incorporamos lo que era la lectura y un pequeño taller literario. Luciano, discúlpame que haga este paréntesis, pero cuando ustedes ingresaron, ¿no? ¿Con qué condiciones carcelarias se encontraron? Porque muchas veces también, digamos, las condiciones de subsistencia tienen que ser las correctas como para, bueno, decir, nos podemos enganchar con este proyecto o tenemos ganas de, no sé, como decías, de incursionar en un taller de teatro. ¿Cómo se encontraron con el espacio? Mirá, al principio comenzamos que entrar a un penal, entrar a una cárcel, donde hay gente que, como dice en el libro, mensaje de paz, que es la cloacumana, hay que tratar con un servicio que, en cierta manera, el servicio está preparado para reprimir y para que todos desarrollen una disciplina. Nosotros llevamos una actividad donde tenemos que, le pedimos a ellos que también se hagan cargo de su propia formación y de aprender el deporte, de lo que les sirve para la vida estos ejes de teatro, de taller de literatura. O sea, eso crea un cierto, no te diría en contronazo, pero sí, oh, viene en esto. Claro. Tengo 30 años de penal, me van a cambiar. Bueno, y la verdad que ese fue un trabajo que hubo que hacer, que hoy por hoy te diría que entramos al penal y la gente del mismo servicio nos trata de primera. O sea, hemos logrado cosas como cuando jugamos con un caso extramuro, hemos llevado por ahí muchas mujeres que antes no iban, que no podían entrar a un pabellón. Pero concretamente nosotros cuando llegamos era el pabellón 10, que era un pabellón de máxima, que fue convertido después al pabellón 1, que es el pabellón de rally. Bien, Luciano, ustedes que también son los que ingresan y bueno, muchos por los que hacían, digamos, esta incursión por primera vez, seguramente tendrían sus miedos, sus prejuicios. ¿Ustedes están al tanto de las condenas que cursan cada una de las personas, bueno, que forman parte de los grupos? No, la verdad, sí, después, porque una de las funciones más grandes que tenemos es la de escuchar. Claro. Al no ser escuchado nunca, somos algo muy importante, ¿no? Somos aquel que tiene cierta conficialidad. Yo siempre les digo, y se los digo siempre a ellos, a mí no me interesa quiénes son ni quiénes son. Como no me interesa cuando entreno a un jugador o cuando tengo un alumno, o este bravo, no me digan nada. Yo veo a la persona y cualquier persona, como dice el Papa, que vos le vas a dar algo que le sirve. En una palabra le das caricia, dicen que se enoje. Y la verdad es que nosotros, yo no he tenido, mirá que hemos salido con 70 solos, te encierran, a veces te dejan en el pabellón, por ahí te sacan a la hora, te llaman y no te vienen a buscar. Claro. Pero no, al contrario, yo creo que en ese sentido a mí no me interesa porque en realidad sí me interesa la vida y tal vez resolver situaciones de por qué están ahí, sin saber qué hiciste o cómo hiciste. Pero bueno, por ahí uno cuando ve la vida que han tenido y sí, es sin oportunidades, porque esto se habla de tener segundas oportunidades. Exacto. Yo siempre digo que es la única que pudieron ver. Ajá. Porque nosotros hemos llevado talleres de oficio y me han dicho, chicos, mirá Luciano, yo nunca pensé que de un cacho de madera podía salir una repisa. Yo, mi crianza fue siempre a las balas, a mí me mandaba mi padre a robar. Bueno, toda una situación que marca, que por ahí es dura escucharla, pero bueno, es la realidad. Seguro. Ahora, Luciano, muchos de estos programas, estos proyectos y toda la gente que se involucra trata de, bueno, dar un mejor pasar de lo que es la gente que está privada de la libertad, pero como bien decías, muchos ante una segunda oportunidad, ante la posibilidad de cumplir su condena y volver a salir a la calle, ustedes así les dan otras herramientas. ¿Ustedes consideran que, bueno, que son suficientes, que a partir del deporte y de las distintas disciplinas van a poder lograr tener otra mirada hacia la sociedad y la sociedad también hacia ellos? Mirá, ellos, primero de la sociedad te hablan que una vez que salen en libertad tienen la segunda condena que es la de la sociedad. Es inevitable y tienen que convivir con eso y a través del tiempo demostrarán que su vida ha cambiado para la sociedad. Eso como primera medida creo que es, y ellos te lo dicen y lo saben. Bueno, nosotros lo que hacemos es ver otra forma de vida que la vas a poder pasar, que en realidad es mucho más libre. La posibilidad de poder pensar propiamente, de poder analizar y decidir y elegir tu propia vida, liderar tu propia vida, lo que está tan de moda, eso es lo que te da la charla. Y el rugby, en este caso, que es nuestro patrón fundamental, a los chicos los ayuda porque realmente ellos creen que no van a aprender. Y lo más grande que tenemos nosotros en el deporte es que por semana están apareciendo siempre cinco chicos nuevos por traslado, por cuestiones que son propias del servicio penitenciario. Sí, claro. Y vos, en una o dos clases, juegan mejores, ya juegan. Y vos decís, ¿y cómo? Y bueno, eso es lo que transmiten, lo que han dejado la mayoría de los que están hace años, ¿no? Hay un grupo de líderes, que bueno, hay gente que se encarga dentro del pabellón, de interno, que se encarga del rugby, otro que se encarga de entrenar, otro que se encarga de la parte literaria, otro que se encarga de la parte teatral. Eso es lo que... Otra parte de Huerta que han logrado con Coca Rumbo, la verdad han logrado una cosa extraordinaria que fue que la Huerta sea de todos los pabellones, porque ese también es otro... otra de las cosas. Qué bueno. Nos trabajamos con eso, ¿viste? Seguro. Ahí sí han entrado, qué sé yo, gente que te dice, no, pero cómo no... Bueno, la oportunidad la tienen todas, como te decía antes, a mí no me interesa, si fue, quién fue, quién es, si llegaste acá, empezás a trabajar en pos y la vas a pasar bien. Y la verdad que ellos lo que te dicen es que han cambiado bastante. Nosotros tenemos ya chicos de hace un par de años que han salido y siempre los mensajes son extraordinarios. Ellos te dicen gracias porque esto... Pude encontrar una forma de vivir. Claro, una motivación. Claro, una motivación. En realidad no es tan complicado, sino que es... Primero hay que creer en ellos. Seguro. Y siempre decir que por lo que han hecho y no quedamos ni uno. Pero bueno, uno confía en la persona. Sí, claro. Luciano, nos estamos quedando sin tiempo, pero si alguien está escuchando esta nota y quiere, bueno, no sé, participar de Mil Mil Milones, conocer más, interiorizarse del proyecto, ¿cómo se comunica con ustedes? Mirá, hay una... Seguramente... Nosotros tenemos en Instagram, Facebook, una página web, bueno, que es lo que pone Mil Mil Milones y enseguida aparecen, y todas las actividades de los chicos. Eso no va a tener ningún problema. La verdad que nosotros siempre hemos tenido un gran apoyo de las diferentes ramas políticas. Bueno, el intendente colabora, la municipalidad colabora con un subsidio. Bueno, aportar el tema de combustibles, que el traslado siempre es importante. Y la verdad que, bueno, trabajamos en conjunto con Mesa Solidaria, Banco de Alimentos. Entonces, la verdad que eso es lo que brindan y siempre hay una oportunidad y gente que te quiere dar una mano a muchísima y gente que por ahí lo hace anónimamente. Seguro, seguro. Y más en todo lo que es la asociación misma. Gente que nunca entró al penal y colabora y trabaja en la comisión directiva como si estuviera yendo con nosotros allá. Seguro. Luciano, te queremos agradecer mucho por esta comunicación y particularmente también sabemos que sos un hombre ligado al rugby desde hace muchos años y quiero felicitarte porque, bueno, tu hijo Manuel Pérez es uno de los siete tandilenses que va a integrar lo que es el equipo que va a participar del Campeonato Argentino Sub-18. Así que felicitaciones para el niño y para el padre, por supuesto, que debe estar con el babero. Sí, sí, sí. La verdad que eso también requiere mucho esfuerzo porque todo... Seguro. ...porque hace tres o cuatro meses que viajamos también con Mariano Sandy y otros padres más que vamos y venimos, vamos y venimos volviendo de noche con los chicos, pero bueno, eso es lo que les gusta, es su pasión y, bueno, está bueno... Y hay que acompañarlos. Hay otra cosa que apoyarlos. Totalmente. Luciano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo para vos y, bueno, y para la familia, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, cualquier momento no tengo ningún problema en hablar, tanto yo como... Seguro. Ya lo vamos a invitar al piso y no te quiero comprometer al aire, pero en algún momento también hemos hablado con Juan Arostegui y le decíamos qué importante, capaz que por ahí, bueno, otro de los que interviene mucho, que es Gali, nos podría conseguir una comunicación vía Zoom, aunque sea con alguno de... de los chicos, bueno, que están formando parte del proyecto, aquellos que, bueno, hoy están en el penal, para que nos cuenten, primera persona también, cómo vive esto. Sí, no hay ningún problema. Eso se puede hacer... Se puede gestionar. Sí, sí, sí. Ahí está. Lo que quieran lo podemos hacer y siempre, por ahí, no dando nombre ni apellido, porque, bueno... Claro, claro, pero, bueno, una comunicación porque nos interesa saber un poquito cómo también viven esta experiencia. Luciano, nuevamente, muchas gracias. Buena jornada. Gracias a vos, Andrea. Hasta luego. Luciano Pérez, es el presidente de la Asociación Civil Mil Milones, pasó por la radio, por el canal del ECO, por Informadísimas. Gracias.